Ya no creen poesías ni rosas, no creen el amor ni esas cosas ¿Por qué teme enamorarse otra vez? Es que un amor sin Dios no es la garantía de que no será un error Un amor sin Dios produce desacuerdos, solo trae desilusión Es que un amor sin Dios no es la garantía de que no será un error Y fuera de él no encontrarás un amor de verdad el cual perdure Oye bro, se necesita algo más de ahí Pensándolo bien, ella quiere tener algo más que placer y calor Porque ella no quiere un momento, tampoco un pasatiempo Ella quiere querer Pensándolo bien, ella quiere tener algo más que placer y calor Algo que llegue más allá de esos pies Ella no quiere un momento, tampoco un pasatiempo Ella quiere querer Mucho más que una cara bonita, ella está buscando sentimientos Tú no le impresionas con tu apartamento Yo que tú le brindo mi consentimiento Sucio la palabra, se la lleva el viento Dale tu tiempo, ella merece atención No solo pasión Recuerda que ella no es un objeto Bríndale tu respeto Dale varía Anda, pregúntale cómo fue su día Bro, dale vida Porque ahora flor sin agua se marchita Oye para préstame mucha atención Que tú tenés cualquier canción No material no lo es todo Si no tuviste una buena compañera En la vida fuiste un bobo Aprende a valorar lo que es ¿Quién cuidará de ti en tu vejez? Recuerda que en todo lado no se encuentra una buena mujer Se ama hombre y valore Haga que ella se enamore Porque por hombre rompe corazones Ella ya no cree ni en flores Es que un amor sin Dios No es la garantía de que no será un error Un amor sin Dios Produce desacuerdos Solo trae desilusión Es que un amor sin Dios No es la garantía de que no será un error Y fuera de él no encontrarás Un amor de verdad El cual perdure Oye bro Se necesita algo más ¿Por qué? Porque ella no quiere un momento Tampoco es un pasatiempo Ella quiere querer Ya no cree en poesías ni en rosas No cree ya en el amor ni en esas cosas Porque teme enamorarse otra vez Una 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 vez Gracias.